Derecha media ahí, ojo con la zanja Con la zanja, cuidado ahí Izquierda 90 Derecha full ras Para izquierda full ras con saltos Vamos, larga, derecha con salto Para derecha veloz en canal Vamos, vamos, vamos 30 derecha media, veloz menos, ojo, larga Izquierda full cortando Más 30, izquierda veloz más Mirando, mirando acá Contra muro, derecha media, veloz, ojo Resignamos, acá está mojado, con cuidado, ya Con cuidado, con cuidado Vamos, izquierda veloz acá En plantas, izquierda full angosta Al fondo Izquierda veloz angosta en casa Para izquierda media Luego sigue una derecha media veloz Salimos ancho Vamos Salimos ancho acá Vamos Izquierda veloz más acá Izquierda veloz más Seguimos con una derecha full con saltos Y al fondo, vamos Derecha full ras ahí en el árbol Luego izquierda full ras Y luego de la izquierda full ras Otra izquierda Vamos Al fondo, en pared blanca Derecha veloz, no cortar Con cuidado acá Este es veloz No cortar acá Izquierda veloz acá En pared blanca Derecha veloz más No cortar tampoco Para izquierda full Vamos Rectar con rompe muelle por derecha Izquierda full allá Ojo En poste Izquierda media Derecha media tarde Lombo recto acá Bajamos Para Bajamos otra vez Derecha media Veloz ojo Un poco tarde acá Seguimos con otra derecha veloz Subimos para una derecha Para izquierda veloz Cortando el lomo Cortando acá el lomo Seguimos con una izquierda media veloz Para una derecha veloz menos Para una izquierda acá cerrada Y bajamos Por derecha Vamos Para izquierda veloz acá Para izquierda media veloz Vamos Y subimos Para derecha full entre los cerros Y al fondo en el muro En el muro derecha full doble Ir fino acá Ir fino acá Y vamos parando Y vamos parando Porque hablamos a la derecha Venimos con la izquierda cerrada También Vamos Acá una izquierda larga Se cierra media veloz por fuera Ya Y entramos para la izquierda 90 A la izquierda 90 acá Angosta acá Vamos Vamos Recta con saltos hasta el fondo Y allá Derecha media tarde Vamos agarrando ritmo Derecha media tarde acá Vamos Izquierda full cortando Y sigue Una derecha media veloz cortando Tirándonos acá Al fondo En los palos Derecha veloz menos Dibujar con salto Y bajamos fuerte A izquierda cortando Para derecha full cortando Seguimos con un lomo Para derecha media veloz Vamos No parece Vamos Acá Vamos Vamos hasta abajo fuerte Vamos Fuerte acá vamos Fuerte Y allá Parando Para la izquierda A la izquierda 90 acá Ojo Acá en el puente de San Gosto Venimos con la recta con saltos Vamos vamos Recta con saltos San Gosto Y ahí venimos con un salto A la izquierda A la izquierda veloz ojo Vamos Cuidado con las piedras Vamos Quisando 80 derecha veloz resignando Vamos Y salto a la izquierda media veloz Izquierda media veloz acá Para una derecha media veloz cortando con salto Seguimos con una derecha larga Se cierra a derecha media veloz Y acá una derecha veloz Se angosta Allá al fondo Se angosta Y seguimos con una izquierda veloz menos angosta Vamos el ritmo Un ritmo ahí en piedras En piedras Izquierda veloz Para derecha full Para allá Se ve la tranquera Es la tranquera izquierda veloz cortando Y seguimos Con una izquierda veloz larga Para una derecha media veloz No parece Salimos Una izquierda full acá Luego una izquierda veloz Vamos Esta si vamos Y luego la izquierda veloz Ojo acá Ojo acá Al fondo En el árbol Salto a izquierda Y en el muro Derecha veloz menos Acá derecha veloz menos Y entramos a la izquierda media Vamos Angosta Con huecos Cuidado Bajamos A izquierda veloz Para derecha izquierda full Sigue derecha veloz larga Se angosta Recta La cámara ¡Suscríbete al canal!